Música Bueno, esta exposición es el resultado de un proceso de investigación y reflexión sobre dos ejes, principalmente uno que tiene que ver con la introspección psicológica que tiene que ver con lo personal, lo interno y el otro eje sobre lo exterior que justamente tiene que ver con la identidad chillaneja y por eso es importante que esta exposición tenga lugar en la sala Marta Colvin del Centro de Extensión de la U del Bío Bío porque el resto de trabajos que tienen que ver sobre la problemática geográfica y cultural son justamente sobre chillantes En cuanto a unidades hay como 60 trabajos pero están organizados en distintos polípticos o módulos y principalmente están divididos en estos dos grandes grupos que te digo uno que tiene que ver con la anatomía que representa los procesos de introspección y lo otro que tiene que ver con el imaginario chillanejo entonces ahí es donde yo tuve que hacer una investigación visual y histórica también sobre las condiciones de esta ciudad que a mi parecer está marcada por la muerte considerando el terremoto de 1939 y todas las encarnaciones previas de Chillán recordar que es un cuarto chillane en el que estamos viviendo y todos los otros han sido destruidos y por eso el nombre de la exposición Vanitas Chillaneja haciendo referencia a un tipo de naturaleza muerta del periodo de la historia del arte barroco en que era importante que se haga patente justamente la noción de que uno se va a morir Esta exposición está abierta hasta el viernes 3 de agosto están todos invitados a visitarla esto no solamente es ver imágenes para eso uno lo puede ver en internet también hay un poco de reflexión en eso y la idea es que a través de la observación de estas obras sobre la problemática chillaneja las personas puedan hacerse un cuestionamiento o una reflexión sobre qué es lo que es ser chillanejo y por qué estamos en este lugar y en este periodo histórico en particular ¡Suscríbete al canal!